Sumándose a la Jornada Internacional Latinoamérica Unida Dona Sangre, el Hospital Cuyen, desde su área de medicina transfusional, llega mañana hasta la localidad de Frank para ser parte de este proyecto que busca seguir concientizando a personas que voluntariamente quieran participar de este acto solidario y clave para la salud. Mañana el hospital, nuestro servicio de medicina transfusional del Hospital José María Cuyen va a participar en un encuentro internacional en donde todos en el mismo día, en diferentes instituciones, se convoca a los donantes de sangre y se trabaja haciendo colectas de donantes de sangre junto a Argentina con 17 países más. Desde Argentina van a participar 52 instituciones, entre las cuales está nuestro servicio, que es el del Hospital José María Cuyen. Lo vamos a hacer en la comunidad de Frank, en el cuartel de bomberos voluntarios, que queda el 25 de mayo del 1752. Es una comunidad con la que venimos trabajando desde hace ocho años y el año pasado hicimos Latinoamérica Unidad Dona Sangre, donde hubo 80 donantes de sangre ahí en la comunidad. Vamos regularmente entre dos y tres veces en el año a trabajar. Es un trabajo que se comenzó a hacer desde la escuela secundaria y se sostuvo en tiempo y siempre se va sumando más gente. Es un trabajo que hace toda la comunidad de Frank con nuestro hospital. Va a ser de 10 a 14, así que todo el que quiera acercarse se puede ir sumando también. Este año el lema que utiliza la colecta se llama Latinoamérica Unidad Dona Sangre bajo el lema Sembrando Caminos de Vida. Diciembre es una temporada muy difícil porque todo el mundo está ocupado en otras cosas, en fiestas, en vacaciones y nosotros tenemos nuestros enfermos, más los accidentes, más todo aquel que necesita sangre, entonces necesitamos el aporte. Gracias. Gracias.